¿Que con un partido con el que te salió termine como terminó? Bueno, yo sí que es una putada como acabó, ¿no? Como tú dices, al final teníamos el partido casi cerrado y lo teníamos dominado y la sensación de dentro del campo era que no iba a pasar nada más en el partido, que ya estaba acabado. Pero bueno, se dio así. También ganamos en Huesca en el último minuto y ellos pensarán que es injusto. Yo la verdad que un empate antes de empezar el partido lo firmaba y sí que es cierto que tal y como se da, como tú dices, es jodido, pero bueno, es un partido menos y seguimos estando ahí en pre-jo. Segunda salida consecutiva, Noviedo, que no sé si es engañoso en los últimos resultados o no, no sé cómo lo ves tú. Bueno, yo veo que al final es un equipo histórico, ¿no? Tienen muy buenos jugadores, muy buena plantilla y al final esto es segunda división. Puedes ganar el partido 4-0 o puedes perderlo 4-0. Son equipos difíciles y fuera de casa siempre tiene una dificultad añadida. Buenos días, Julio. Lo cierto es que, hablando del rival, no del Real Oviedo, no está viviendo su mejor temporada, 34 puntos, están a 5 del descenso. A priori, ¿qué partido esperas el domingo en el Carlos Tartiere? Bueno, la verdad que he visto poco de ellos, pero creo que se encierran en bloque bajo. Vamos a intentar nosotros tener el balón, ser protagonistas como siempre e intentar generarle muchas ocasiones y que ellos nos generen pocas. Y a ver si con eso es suficiente para llevarnos los tres puntos. El discurso ya de los 50 puntos ya parece que ya no es tan real, ¿no? Con 46 a falta de lo que queda, ¿no? No sé si ya realmente ya sí que se piensa en poder pelear por meterse mínimo en ese playoff. Bueno, yo cuando empezó el año aquí dije, voy a disfrutar de la segunda división, que no sé cuándo la voy a volver a jugar. Y tal y como se ha dado este año, yo siendo egoísta pienso que vamos a intentar meternos en playoff, porque al final no sé cuándo me voy a poder volver a meter en playoff. Al final hemos coincidido aquí un grupo de compañeros buenísimo, tanto dentro como fuera del campo. Tenemos una sintonía dentro del campo envidiable y yo quiero entrar en playoff. Luego ya otra cosa es lo que se dé, pero para mí sí que es mi objetivo personal. ¿Tú qué tal estás? Yo contento con el equipo, contento con mi rendimiento y con ganas de seguir aportando números y ayudando al equipo hasta final de temporada. Buen día, Julio. ¿Eres de los que mira el calendario? ¿Has hecho cuentas? ¿Has mirado rivales? ¿Has dicho esta es la fecha? Aquí vamos a meter ya la cabeza y de aquí no nos saca nadie. No miro el calendario porque veo el calendario y los rivales y pienso que podemos perder contra todos y que podemos ganar contra todos. A lo mejor siendo negativo alguna vez pienso, ¿y cuándo ganamos? Y luego siendo positivo pienso, lo tenemos hecho. Pero es lo que te digo, al final esto es segunda división y todos los rivales tienen nivel y te pueden ganar fácilmente, al igual que tú también les puedes ganar. Y tú que eres un tío que va de cara, que dice las cosas como las piensa, que has hablado de playoff. ¿Crees que hay cinco equipos que lo tienen muy claro, muy claro en la clasificación, que van a estar ahí y que donde va a haber bofetadas de verdad va a ser en la plaza que ocupáis vosotros ahora? Sí, sí que lo pienso. Al final esos equipos son equipos con jugadores de primera división casi, ¿no? No he mirado la tabla de presupuestos que salió esta semana, pero no sé qué presupuesto tendrán esos equipos, pero al final están ganando mucho dinero y son jugadores muy buenos. Entonces yo creo que los cinco equipos que tú dices que están ahí arriba difícilmente se van a caer para abajo. Entonces la sexta plaza es la que queda y nosotros intentaremos luchar y si no, pues humildemente seguiremos trabajando para quedar lo más arriba posible este año. Buenos días, Julio. La pregunta es, claro, hablas por primera vez de playoff en lo que son los jugadores, en el cuerpo técnico, es una novedad, ¿no? Porque al final siempre se ha mantenido el discurso de los 50 puntos, es verdad que estamos muy cerquita de conseguirlos, pero también es verdad que por primera vez alguien habla de playoff en el Albacete, siendo un recién ascendido, no lo olvidemos. Sí, es un objetivo personal, ya lo he dicho. Sí que es cierto que al final lo del objetivo de los 50 puntos es simbólico, ¿no? El objetivo a principio de año era no descender y sigue siéndolo, aunque las cosas se estén yendo bien. Pero es que están yendo tan bien que, ¿por qué no al final? No creo que seamos peores que el Burgos ni... Al final hemos demostrado que podemos competir contra todos los equipos y es una ilusión personal, ¿no? Es decir, no sé cuándo me voy a volver a meter en playoff, lo tenemos bien, quedan partidos, aún queda mucha liga, pero yo por mí, ojalá. Y preguntarte, todos tenemos un sabor agridulce, lo que pasó el otro domingo en Burgos, pero eso también habla, por otro lado, de la ambición que tiene este equipo, ¿no? Que reitero otra vez lo de la condición de cartel de recién ascendido, pero llega a Burgos y, bueno, pues se queda a segundos de ganar y va a Oviedo con la mentalidad de ganar, aunque sea el Oviedo, perdón, sea el Oviedo o sea cualquier otro rival. Nosotros cada fin de semana planteamos el partido para ir cara a cara contra el rival, intentar sacar los tres puntos siempre y fue una semana más. Y que es cierto que esta semana tenía el valor añadido de que no estaba Manu, que estaba malo y había algunos compañeros también que tenían mocos y se encontraban mal. Pero bueno, al final, disfrutar el partido, intentar ir a por todas e intentamos sacar los tres puntos, pero al final no se dio. Tú también andas un poco congestionado, ¿no? Sí. ¿Tenéis la sensación de que os habéis ganado ya el respeto del resto de equipos cuando viajáis? Es decir, ya no va la tonta del bote, va el albocete de Olompié, equipo de revelación, todo el adjetivo que le quieras poner, pero ojito que mira lo que es capaz de hacer este equipo. Yo no sé cómo plantearán los partidos los otros equipos, pero yo creo que ya hace un tiempo nos hemos ganado el empezar la semana el otro equipo y decir, a ver cómo lo hacemos esta semana que viene el albocete. Yo pienso que estamos jugando bien y al final pues tiene que ser una comida de cabeza para el otro entrenador, al igual que muchas veces para Rubén.